Hola, ¿cómo estás? Yo te abrazo con mis cuentos. Hoy te traigo una historia que se llama Cosas que me gustan. La escribió un escritor que nació en Reino Unido, que se llama Anthony Brown. También es ilustrador, le encanta hacer historias con gorilas y dibujarlos. Es de Ediciones de Fondo de Cultura Económica de México. ¿Qué le gustará a este gorila? Este soy yo, y esto es lo que me gusta. ¿Qué le gusta al gorila? Muy bien, le gusta pintar. Qué bonito que es pintar, ¿verdad? ¿Qué más le gusta? Sí, andar en bicicleta. ¿A ti te gusta andar en bicicleta? A mí también me gusta andar en bicicleta. Y acá, contame, le gusta jugar con los juguetes. Sí, qué lindo que es jugar con los juguetes. Uy, ¿y ahora qué está haciendo el gorila? Se está disfrazando. ¿De qué se disfrazó? De príncipe, de rey. ¿A ti te gusta disfrazarte? A mí también. A mí también me gusta disfrazarme. ¿Qué más le gusta hacer al gorila? Subirse a los árboles. Jugar a la pelota. ¡Uy, miren! ¿Qué más le gusta hacer? Sí, le gusta esconderse. Es lindo jugar a las escondidas. A mí me gusta también. ¡Uy! ¿Qué le gusta hacer? Ay, le gusta hacer piruetas, acrobacias. ¡Qué divertido! ¡Qué lindo! ¡Miren qué más le gusta! Ir a la playa, ¿sí? Construir castillos. ¿Y qué tiene? ¡Ah! Sí, tiene una pala, tiene un balde. Todo lo que llevamos a la playa. ¡Ay! También le encanta chapotear en el agua. ¿A ti te gusta chapotear en el agua? A mí también me gusta chapotear en el agua. Me encanta chapotear en el agua. ¡Uy! Miren lo que le gusta hacer. Sí, está cocinando. ¿Te gusta cocinar? ¿Sí? ¿Qué te gusta cocinar? A mí me encanta cocinar también. ¿Qué le gusta al gorila? Ver televisión. Le gusta ver los dibujos. A ti también, ¿verdad? ¿Qué le gusta al gorila? Sí, le encantan las fiestas de cumpleaños. ¡Qué divertidas que son las fiestas de cumpleaños! ¡Ay! Sí, porque hay una torta, globos, regalos, gorros. Es re lindo estar de cumpleaños. Y también, ¿qué más le gusta al gorila? ¡Ay! Le encanta estar con sus amigos. Le gusta estar con sus amigos, sí. Le gusta darse un lindo baño con agua calentita, jabón perfumado. ¡Oh! ¡Qué lindo que es, ¿verdad? Y también le gusta que le cuenten un cuento antes de irse a dormir. Eso es algo muy lindo, que te cuenten un cuento antes de irse a dormir. Porque después te metes en la cama y ¿qué le gusta al gorila? Le gusta soñar. ¿Qué está soñando? ¡Ay! Está soñando que está volando. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, este cuento se va en cohete. Yo te abrazo con mis cuentos y te mando un beso enorme. ¡Nos vemos!